para el país. Ese es el primer tema. El segundo es algo por el cual también he venido acá a Europa. Hoy día el Consejo Permanente de la Unión Europea finalmente ha aprobado la propuesta española de incluir al Perú en la lista positiva de países que van a estar exentos del visado de corta duración y avisa Schengen. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos ya superado uno de los escollos más grandes. Estamos ahora ya en capacidad de ver toda la parte técnica y que finalmente el Parlamento Europeo entre febrero, marzo del próximo año pueda aprobar los informes que nos lleven hacia la exención de la visa Schengen alrededor del último semestre del año. ¿Hay alguna precisión, canciller, de la Comisión Permanente de la Unión Europea? Y en todo caso, ¿qué otras trabas habría que superar para ya lograr este gran paso? Bueno, esta era la más compleja. Esta era la más complicada. Esto hizo que viniera yo a Europa. Tengo que agradecer profundamente al gobierno español que ha trabajado muy estrechamente para sacar adelante este tema. Tengo, por supuesto, que agradecer también al resto de países que nos han apoyado en este tema. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar, digamos, a informes y evaluaciones más técnicos, ¿no? Todos estos vinculados a temas de seguridad, por supuesto, y otros. Entonces, ya es como un trabajo técnico y este trabajo técnico lo que hace es que se presentan o van a presentar unos informes de evaluación sobre el país. Y entonces, luego el Parlamento Europeo, en un procedimiento que es complejo y largo y que hemos tenido la suerte de contar con, digamos, el apoyo de España que ha permitido, junto con los otros países que ya le digo, que podamos superar esta valla. Luego el Parlamento debe aprobar estos informes y esto debe darse entre febrero y marzo del próximo año. Luego pasa al Consejo y luego finalmente nos ponemos de acuerdo ya bilateralmente cada uno de los países que estamos en esta lista, porque hay varios que están en esta lista, pero lo que tenemos que reconocer es que hay varios que están en esta lista desde algún tiempo atrás, casi un año o dos años atrás. Entonces, nosotros hemos ido, llamémosle así, muy rápidamente hacia superar esta valla. Entonces, ahora ya creo que queda un camino largo, tenemos que ver todo el tema técnico, pero nosotros, repito, esperamos que entre julio y diciembre, en todo caso, el segundo semestre de 2014, se dé ya el tema de la exención de los visados, ¿no? No, siempre para visas de cortas. Canciller, así es. No es vice de trabajo, sino vice de turismo. Básicamente de turismo y que va a beneficiar, por supuesto, a todos los interesados, a todos los peruanos. Me piden, por favor, que reitere esta buena noticia, centrándonos en el punto de esta superación de esta traba, como ya la habíamos mencionado, y estamos avanzando en este gran paso para poder obtener la visa change. Claro, más que una traba, digamos, es el procedimiento habitual, ¿no? No, pero el Consejo de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea se reunió hoy día en Bruselas. Por supuesto, hemos estado nosotros ahí, hemos estado al tanto. Yo también quiero agradecer el empeño que nuestras representaciones en distintos lugares de Europa, en Bruselas, en Alemania, en España, y en fin, todos hemos trabajado muy fuertemente apoyando en lo que fuera necesario a España, que le ha dado impulso a esta solicitud. Y hoy día en Bruselas se ha aprobado esta propuesta española para que el Perú se ha incluido en la lista positiva de países exentos de la visa Schengen, o sea, estas visas de corta duración. Esto es un paso decisivo. Queda un procedimiento a seguir, y ese procedimiento, digamos, tenemos que seguirlo. O sea, es un tema técnico, es un tema de evaluación. Pero teníamos que entrar en la lista de países que pueden ser evaluados. Ya lo hemos logrado. Ahora tienen que evaluarnos. Eso es lo que nos queda, eso es lo que nos queda. Tenemos que seguir trabajando, pero es una magnífica noticia porque efectivamente vamos a poder gozar de la exención de la visa Schengen hacia finales de año. Gracias.